El día de hoy amanecí con un antojo de unos chilitos rellenos, así que me los voy a preparar. Vamos a poner a tatemar directamente en la parrilla unos 6 chiles poblanos, hasta que queden bien tostaditos. Fíjense que a mí me encantan los chiles rellenos, pero no soy de comprarlos, o sea, prefiero preparármelos yo. Aquí los chiles los vamos a poner en una bolsita para que empiecen a sudar y sea más fácil quitarle la piel. También vamos a utilizar papa y unas 3 zanahorias, porque mis chiles van a estar rellenos de picadillo. En la sartén agregamos aceite y la mitad de una cebolla en cubitos, vamos a dorarla muy bien. Y después le vamos a agregar carne molida. Yo compré esta que es de 90-10, 90% carne, 10% grasa. Antes compraba la otra por económica, pero me salía bastante grasa, entonces ya no la compro. Vamos a dejar a que la carne se vaya cociendo poco a poco, vamos a estarla moviendo muy bien por todos lados. Le voy a rallar un ajito de los grandecitos y voy a seguir moviendo muy bien. Ya que la carne esté suave, le vamos a agregar la verdura, pero creo que me pasé, corté mucha verdura. Así que pues ni modo, le voy a tener que agregar toda. Se va a hacer una comida muy rendidora y de hecho me va a sobrar. Voy a hacer los chiles rellenos de picadillo, aparte me va a sobrar pues para unos taquitos. Voy a estar revolviendo muy bien para que se cosa la papa y la zanahoria. En la licuadora vamos a agregar 3 jitomates, un cubito de pollo, 2 dientes de ajo y una cebolla. Lo licuamos muy bien y se lo agregamos a nuestra carne. Yo no quiero que el picadillo quede seco, por eso le agregué el jitomate. A los chiles le vamos a quitar la piel, yo me estoy apoyando con un cubierto. Lo mismo vamos a hacer con los demás chiles. Bueno y al picadillo le vamos a agregar pues el chilito y unas ramitas de cilantro, vamos a estar revolviendo muy bien. A los chiles le vamos a quitar la semilla y le vamos a hacer un cortecito pues para poder agregar ahí la carne. Y para el capeado o capeado, la verdad no sé cómo se diga, vamos a utilizar unos huevos. Voy a empezar por agregar primero las claras y después las yemas. Y fíjense que ya me estaba estresando, si es una friega hacer chiles relleno, si es un trabajo, yo no sé cómo lo hacen esas personas que venden mis respetos para las personas. Yo ya me estresé, por eso no hago, pero pues bueno tenía antojos de chilitos, así que ahora los preparo. Pues una vez al año pues no pasa nada, verdad. También te quiero invitar a que si te está gustando el video le des like a la página y que me ayudes a compartirlo. Los vamos a batir muy bien a tal punto de que dicen que el punto nieve, la verdad no sé, muy bien. Le vamos a agregar una cucharadita de maicena, vamos a seguir batiendo muy bien y le vamos a ir agregando las yemas poco a poco. Seguimos batiendo y le vamos a agregar también unas dos cucharaditas de harina. Y vamos a seguir batiendo muy bien, estos chilitos quedan riquísimos, se los recomiendo. Y bueno aquí voy a seguir batiendo muy bien hasta que ya quede listo. A los chiles les vamos a agregar pues el picadillo, los vamos a pasar sobre harina y después sobre nuestro capeado, no sé qué. Y lo ponemos en un sartén y miren nada más que bonito me quedaron y así quedaron mis chilitos. Bye.